¡Mira! Mira está el... ¿Puede más? El mar, a ver, ayer a las 7 y 20, parece. ¿Tío, sabes lo que me ha pasado a mí? Sí, a ver, mira. Ayer a las 7 y 20. Mira, Donny, ve, 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 ve. No me lo creo. Mira, Donny, dice otra vez, hijo puta. ¿Có lo sé? ¡Corre, corre! Está embarajada.